¡Oh! Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Habíamos decidido estar en esta canción porque hay mucha gente que extraña, no sé, ustedes saben, a su novio, todo el mundo. ¿Hay alguien aquí que tenga el corazón roto ahorita? ¿No? ¡Ah! El mundo está leído por la selección, ahorita no hay corazón roto. ¡Eso es cierto! No, es cierto. Hoy, un día, especialmente como hoy, nadie tiene dolor de corazón, ¿verdad? Todo el mundo está leído. Entonces, tengo una idea. En vez de buscar corazón roto porque no hay, arriba Honduras, eso, ahí, arriba la bandera, en vez de hacer eso, vamos a hacer una cosa. Hay una canción de nosotras que es bien alegre, se habla de todo lo positivo y todo lo bonito y todo alto, más, más, más. Y eso es precisamente lo que queremos con nuestra selección, mandarles la mejor de las vibras, la mejor de las bendiciones, porque tiene un pueblo entero en ellos en este momento. ¡A ver un grito para la selección de Honduras! Vamos a cantar esta canción, ojalá que les guste, se llama Súbelo. ¡A ver un grito para la selección, ojalá que les guste, se llama Súbelo, se llama Súbelo, se llama Súbelo. ¡A ver un grito para la selección, ojalá que les guste, se llama Súbelo, se llama Súbelo. ¡A ver un grito para la selección, ojalá que les guste, se llama Súbelo, se llama Súbelo. ¡A ver un grito para la selección, ojalá que les guste, se llama Súbelo, se llama Súbelo. ¡A ver un grito para la selección, ojalá que les guste, se llama Súbelo, se llama Súbelo. ¡A ver un grito para la selección, ojalá que les guste, se llama Súbelo, se llama Súbelo. ¡Ok! Aquí es que vamos a probar realmente cuál es el apoyo de todos ustedes a la selección, porque todo el mundo sabe que esta actividad es por nuestra selección. Vamos a hacer esto bien facilito, de la mitad para allá, va con Sheila. ¡Conmigo! Y vamos, no sé, ahí con Maydor, va con la H aquí también, ya, ahí. ¡La H, señor! Ok, de la mitad para acá, va conmigo, yo soy Sherry. ¡Uy, usted, no me hagan a defraudar! Aquí vamos con la bandera, aquí, aquí, nosotros dos. No, y no sé, aquí Eduardo va a ser como el juez, el árbol. Eduardo, sí, Eduardo va a decidir quién gana, ¿verdad? Ok, empezamos ya, ya, ahorita. Y ya vamos a ganar. ¡Uy, eso! No me da miedo, no me da miedo porque aquí vamos a ganar. ¡Conmigo, Sherry! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡Segy, ahora estamos! ¡E-oh, estamos calentados! ¡Ahora, amor! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Ahora, conmigo! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, 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 e-oh! ¡Esto está bien difícil, a ver, Eduardo! A ver, ¿dónde hacemos? ¿Quién? ¿Quién gana aquí? ¡Dónde los dos lados! ¡E-oh, e-oh, e-oh, e-oh! ¡E-oh, e-oh, 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 e-oh! ¡Muchísimas gracias por cantar con nosotras! Es un placer cantar con ustedes Sheila, bailamos un poquito, ¿sí? Bailamos un poquito de... O sea, ¿vale? Ok. Baila un poquito. Bailamos, bailamos, bailamos dos. Frío, frío. ¡Ay, mira! ¡Fío, frío! ¡Muchísimas gracias! ¡Otra no! ¡Vamos a ver fuerte, fuerte, fuerte este aplauso! ¡Cherry Sheila gritando, brincando! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Un beso de nuestra parte. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Cómo? No sé si tenemos tiempo. ¡Qué te ha aparecido! ¡Uy! ¡Quiero! ¡Que bello, miren! ¡Vamos a ver! ¡La bebé, la bebé! ¡Que bello! ¡Así manda el... Así que... Ustedes digan. ¿Otra sí? ¡Ok, otra! ¡Vamos a ver fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a ver! Les voy a explicar algo. Nosotras no teníamos mucho tiempo hoy, no nos habían dado permiso. Pero nos dieron. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a cantar una de las canciones que ya cantamos, porque no hay más pistas. ¡Eso es nuestro único video! Pero, ¿sabes qué? No importa, porque es la canción que vos y yo escribimos de parte de la Loto para nuestra Selección Nacional de Honduras. Está bien. Nos da permiso. Nos permiten cantarles de nuevo Yabulani. Sí, sí. Que Yabulani es el balón oficial de Sudáfrica. Y todos sabemos por qué estamos hoy aquí, usando esta camiseta, que es nuestra camiseta, en nuestro país, para ustedes. Gracias también a Intur por habernos invitado. Y la Loto, por supuesto, somos parte de la familia. Un beso bien grande a todos los que nos están viendo también en casita. Sigan disfrutando de este evento. Esto es Yabulani. Yabulani. Yabulani.